Música ¡Hola! ¡El hombre que saludaba a toda la gente! Antonio Gándalo, Maestro Chocero ¿Y quién es el artista Maestro Chocero? ¿Quién es? Si te tienes que presentar Este es el nombre del pueblo Es una persona humilde, sencilla He tenido la suerte de nacer en este rincón Donde la terna primavera siempre nos acompaña Ya ves, ¿no? Ya ves, mucha luz Un espléndido sol Un clima maravilloso Eso nos hace tener una forma de ser Y un temperamento muy callejero Muy dicharachero Algunas veces le gozamos el saleroso, ¿no? Le llaman, ¿no? Tiene una sala y tiene una gracia La inconsincrasia del pueblo de Cádiz, ¿no? Del sur, no, de Europa Tened en cuenta que Dios ha sido En un sitio donde ha sido conquistado Por toda... Aquí desde los inicios Esto es más antiguo ya Nosotros los gaditanes Dios no existía y ya estábamos nosotros aquí, ¿sabes? O sea, que tienes tú si somos vistas antiguos Y yo, pues nada, yo tuve la suerte de nacer aquí En una familia humilde, de campo Mi padre era un tío, todo grande de campo Nacían unos chocos Era gente que se dedicaba a la agricultura Durante aquellos años de la hoja y la guaraña, ¿no? Mi padre emigrante, mi madre costurera Y yo, pues, yo nací siempre desde muy pequeño Con ese toque de rebeldía De querer conocer el mundo De querer ser artista Yo siempre he querido ser artista Y dedicarme al arte Y no ha sido fácil No ha sido fácil Ha sido a base de muchos profesores Hasta que descubrí que era la constancia Porque cuando uno es joven Va danzando, ¿no? Va desde de flor en flor, ¿no? Aquí le decimos marmajeando, ¿no? Vamos marmajeando, ¿no? Vamos picando de flor en flor Hasta que ya llega un momento En que te das cuenta Que es la constancia La que te puede hacer fuerte En un terreno o en otro Y esa constancia es la que me ha hecho De que tú, por ejemplo, me hiciste De que, bueno, ya ves La gente que llega en mi hogar Me saluda Y te dice Ah, maestro, no sé qué Bueno, hermano Una persona común Porque aquí nos queremos todos Y a mí me quieren mucho Y porque yo lo quiero a todos Mis paisanos ¿Cómo te formaste? Buscar los grandes maestros Que había entonces en el pueblo Que quedaban Que quedaban por la zona Y... Ni ellos se lo creían Ni ellos me decían Que eso era imposible Que me dejara de tontería Que me fuera a poner tejas No sé si era macho Que dónde iba con la tierra Que ya no se ponía la ladrillo Y que ya no se hacía batear Ni el 17 Que la piedra se usaba Para ser catedral Y que ya no se hace catedral Y así un solo Era una lucha Era una lucha Era una lucha de cambio Contra los propios maestros O sea, no te creas Que así es fácil Pero al final Los maestros vieron Que había algo Muchos maestros Y enterrando Como te digo Se han muerto todos Hasta que ya te quedas solo Y ya no puedes que hacer Y ya te dicen Maestro eres tú Hombre, ha hecho yo lo hago Y al final ese día Decide hacerte una tarjeta Una tarjeta de presentación Antonio Gandar Maestro yo Y hace la tarjeta Con mucho Vergüenza Con mucho miedo No la hice en arte La hice en cirilla Donde nadie me conocía Porque me daba vergüenza Hacerla en arte Y estoy con las tarjetas Más de un año Y me daba vergüenza Dársela a la gente Me parecía De una prepotencia Lo pasaba mal Lo pasaba muy mal Hoy me he dado cuenta Que es una tontería Es una tontería tal Que cualquiera de las que él Se pone el título de maestro ¿Sabes? Yo lo veo por ahí Pero bueno Está bien Hay de todo El tiempo pone y da Y te pone en tu sitio Y te quita Y ya está He sido afortunado Y han reconocido Internacional Internacional Con varios premios Y de obra Es una obra que se estudia ¿Y dónde se puede ver tu obra cerca? Bueno Medina En Medina Escucha que En Medina Sidonia hay una En Sahara de la Sierra hay otra En Ronda hay otra En Estrenadura hay otra En Madrid hay otra Hay muchísimas repartidas Por toda España Hay muchísimas repartidas Por toda España Hablamos de obra Como vivienda Luego hay otra cosa Que hacemos Que son Los techos de recreo Son las chocas de recreo En Sevilla Hacernos en Sevilla Hacernos en Arco Hacernos en Arco ¿Qué se llama techo de recreo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un techo de recreo? Un techo de recreo es este techo Que se hace sin paredes Que al final es para poner un velador Para ser un cerrador En Argentina En Sudamérica Lo llaman los quinchos ¿No? En Guadalupe Ponen mechas de picnic debajo Y la gente se pone ahí Para protegerse del sol Ok Ya, de paja también Sí, de paja Hacemos mucho Para las piscinas Para los campi En los zoolóicos En zonas de recreo En restaurantes Bueno, sí Y a ver, Julia ¿Qué aprendiste De los viajes que hiciste? Por ejemplo Fuiste a Sunblash Fuiste a otros lugares ¿Qué aprendiste Con estas comunidades? Bueno, he aprendido Su técnica Su manera de amar De respetar Para mí el amor es el respeto Entonces cuando te encuentras Con personas que respetan Que aman Los materiales Con los que construye Su propia casa Ahí hay que descubrir Sin darse el sombrero Ese es el mensaje Ese es el mensaje De amor El respeto El conocimiento Se adquiere a través Del respeto Del amor De... No hay nada Es muy sencillo Sentir Entregar todos estos sentimientos Oler Oler el material La piedra La tierra La humedad Palpar Tocar 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 en la madera Cómo pega Cómo no pega Cómo estar suave Cerrar los ojos Sentir con los ojos cerrados Abrir los ojos Abrir los ojos Y mirar Sin tocar Sin oler Que sea la vista Que tú cuando vayas Andando por un sitio Desde lo lejos Veas y sepas Lo que estás viendo ¿Por qué? Porque te está transmitiendo Estás sintiendo Con el oído Con el oído Con saber Que animales Viven Que otros seres Viven En esa planta Debajo de una piedra Tú no puedes llegar Con una agresividad A quitar una piedra Tienes que quitarlo Con sueldad No te... No te... No te duermas En los lados de mí No te estoy diciendo Que sea una vida contemplativa No Tienes que... Ser consciente Que hay animales Si hay una madriguera Pues no cojas esa piedra Deja como cabe Y te vas a otra Tú no tienes por qué destruir O un nido ¿Por qué? Tienes que... No vayas cuando estén los pájaros anidando Tío O no pises el cultivo Del agricultor ¡Respetalo! No tienes por qué... No maltrates el agua No, no insultes, no contamines el campo, tío. Vete, al campo se va sin nada. El campo se va sin nada. Y te vienes con la basura de los niños. Yo voy al campo sin nada. No llevo nada. Porque en el campo me lo van todo. En el campo tengo comida, tengo agua, tengo todo. Yo voy siempre sin nada. Pero siempre vuelvo con la suciedad que has dejado otro. Y eso es. Eso es el amor. Y eso es lo que tienes que hacer. Ese es el respeto. Y otra cosa. Es lo que he aprendido en las comunidades estas. A no ensufiar. A limpiar sobre limpio. ¿Para qué quieres tú un suelo de plástico si lo tienes de mármol, de llanto, si lo tienes lleno de basura, de plástico, de colillas? Para eso es un suelo de tierra limpio, barrido, limpio, sin plástico, sin nada. Eso sí que está limpio, tío. Antes de vivir un suelo limpio. Eso lo hay en la comunidad. Yo creo que es la comunidad de los sitios, los pueblos, que son dignos de olvidar y de querer tanta limpieza como es posible. No es suciedad. La historia de las chozas, contarte la historia de la vivienda como tal, como una choza, es contarte la historia de la construcción. Es algo que todo el mundo la conoce. O sea, ya desde la época de los dinosaurios, el hombre se va a la cueva porque se tiene que defender, pero decide salir de la cueva. Y para salir de la cueva pues necesita una cubierta y empiezan a utilizar la cubierta de la piel animal porque son cazadores. Y luego más tarde, bueno, pues ya sabes, se empiezan a ser más sedentarios, dejan de ser nómadas para ser sedentarios. Con lo cual, pues a la hora de cultivar el grano, se empiezan a hacer unas viviendas más estables. Entonces, para eso pues utilizan ya lo que son los vegetales, tanto la madera, la rama, para proteger el fuego, bueno, para resguardarse de los animales y demás. Y eso pues resulta que luego ya llega la piedra, junto con la piedra llega la tierra y llega la mezcla de las dos, de la piedra y la tierra. O sea, llegan las primeras argamasas con los morteros de cal y continúa la evolución y bueno, y ya, ya, quizá el primer gran choque que sufren las cubiertas vegetales y las estructuras de pastos. Y cuando hablo de pastos hablo de la paja seca, ¿no? Cuando esta gente sufre en el primer revés es en el gran incendio de Londres, ¿no? Un incendio que se produce en una panadería, bueno, ya conocéis la historia, ¿no? Y sale ardiendo todo Londres y entonces pues deciden que no se puede seguir construyendo en las ciudades con estos materiales porque, a una desgracia, hubo muchos muertos y eso fue un horror. Además, ya en Francia se construía, París era ya de yeso y de piedra, entonces Londres no podía quedarse atrás. Aunque estaban las grandes como Spolitan, como lo íbamos a hacer, Roma, Grecia y otras muchas, ¿no? Pero París era más nueva, entonces Londres tenía que... ¿De qué época era los...? Hablamos de 1400, no sé. Y entonces... Ahí es donde ya las chozas sufren su primer gran revés. Entonces es desplazada nuevamente al campo. Y no la prohíben, pero sí la prohíben dentro de las ciudades. Entonces se queda más para el campesino. El campesino ahí empieza a dejar las chozas, más que como vivienda, la empieza a utilizar para el ganado, como vivienda del ganado. De hecho se pierde el oficio del chocero, del maestro chocero, se pierde el oficio dado que ya no hay demanda. Entonces el chocero es el propietario. El hombre del campo no le queda más remedio que aprender a hacer su propia casa, su propia choza. Eso, unido al desplazamiento que ha sufrido, lo que ocurre es que en general sufre un parón muy grande, porque no evoluciona con los tiempos. Los tiempos van evolucionando, todo evoluciona, pero la construcción de las chozas no evoluciona. Al contrario, incluso retrocede por la falta de profesionalidad. Porque la gente no se dedica a hacer chozas, simplemente hacen la suya. Y la hacen como lo hacía su padre. Entonces si su padre la hacía mal, él la sigue haciendo mal. Entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entramos en el círculo vicioso. Y eso pues nos lleva hasta los días de actualizados, ¿no? Hombre, siempre hay que saber y tener en cuenta que existen las excepciones, que no se puede generalizar. Entonces, ante las excepciones, hay la tierra, como te he dicho, hay muchos pueblos, muchas barriadas, muchas ciudades. Es decir, en la misma Bretaña francesa, en la zona de la costa, hay pueblos que siguen siendo, las cubiertas siguen siendo vegetales, y las paredes siguen siendo de piedra. En la zona de, en Francia, en la zona sur de Marsella, Arlet, la comarga hecha de aquí, de esta zona, también hay mucha. Bueno, Holanda tiene mucha construcción. En el mundo entero, quizás África y Sudamérica sean las más acentuadas. No las de más calidad, porque sin embargo las chozas de más calidad, posible que las encontremos en Japón, en Sudáfrica, o incluso en Europa. ¿Qué es la mejor definición de una choza? Una choza es una vivienda. Es una vivienda, hay una ya, en el Quijote, el libro de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes decía, Chancho, al párrago del pueblo he oído decir que la muerte llega de igual manera a la más alta de las torres que a la más humilde de las chozas. Y entonces este le decía, ya, por eso yo prefiero vivir riéndome en una choza que vivir llorando en un castillo. O sea, la choza siempre ha estado ligada a la vivienda popular, a la vivienda del pueblo, a la del pobre, a la de la agrícola. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser... Entonces empezamos a darle la espalda a la choza. Y en el último siglo, pues, hemos entrado en el mundo de los Portland, de los cementos Portland, a altas temperaturas, con la contaminación que ellos contraen, la cantidad de fósil que hay que quemar para poder producir ese cemento. El acero, otra de los grandes que hay que quemar. Y luego, esto se une al plástico. Por ejemplo, las casas ya no se blanquean con cal, no se pintan con cal, se utilizan pinturas plásticas. O sea, entonces, todo esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tirado nuestras raíces, nuestras viviendas, las hemos abandonado y nos hemos ido a vivir a una vivienda que no tiene calidad. Realmente, una vivienda actual necesita de aire acondicionado y necesita de calefacción. Mientras que unas chiozas, los materiales con los que se ha utilizado para su construcción es cálida en invierno y fresca en verano. Curiosamente, o sea, estamos luchando porque queremos una casa fresca en verano y calentita y no la hacemos. Hacemos todo lo contrario. ¿Para qué? Para entrar en el mundo del consumo, en el mundo de la electricidad. O sea, en lo que es gastar dinero por gastar. Viviendas que no transpiran hoy en día pero bueno, con el tiempo, en los últimos años, un grupo de gente joven entre los que yo me voy a incluir, no tengo que pegar de nada, sino que bueno, es así, nos hemos preocupado por avanzar, por crear chiozas chiozas que se adapten a estos tiempos. Entonces, hacemos viviendas para familias. Tú entras en una chioza y es una vivienda, una vivienda que toda la persona cambia, a las personas las cambia, a la persona que vive en una chioza, esa persona la hace más humana, la hace más respetuosa con el medio ambiente, su estado anímico no tiene nada que ver con la persona que vive. ¿Por qué? Porque es que está en una constante comunión con la naturaleza y con los materiales con los que se ha hecho en su casa. Porque hacer una chioza es sencillo. Lo primero que se hace es ver el lugar en el que se va a construir y orientar los vientos, las horas del sol, estudiar un poco los fríos, la lluvia y luego mirar a su alrededor y ver qué es lo que hay en el campo, qué es lo que hay en la finca y qué es lo que hay. Pues hay esta piedra, hay esa tierra, hay esa madera, hay esa paja, hay... Entonces, con esos tres, cuatro materiales construir esa vivienda, moldear con esos materiales lo que es una casa. Estamos hablando de la historia de la humanidad, no estamos hablando de... Es una cosa que está ahí y la humanidad nos hemos equivocado muchas veces y en muchos apartados de nuestra vida diaria y en uno de los que nos hemos equivocado ha sido en la construcción actual, en la construcción contemporánea, en el cristal, cuando ha llegado la industrialización, que bienvenida haya sido porque no tengo yo por qué estar en contra de nada. Al contrario, gracias que la medicina está ahí, las máquinas, la rapidez, el poder comunicarnos gracias a un teléfono, a una cámara de fotos. Bueno, pero de ahí a utilizar los materiales bien o mal, hay un distanciamiento y me parece que los materiales tanto el cristal como el acero como el cemento como los plásticos se han venido utilizando mal y en la construcción peor aún. Entiendo que los grandes capitales son los que mueven todo esto a través de publicidad, a través de imposición en los gobiernos y a través de hacernos creer. Yo siempre pongo de ejemplo el cuento de los tres cerditos. Si la gente supiera que el cuento de los tres cerditos es mucho anterior, antes de que Disney hiciera el cuento de los tres cerditos ya existía, pero existía con otra versión. Eran tres hermanos que se lo pasaban muy bien haciendo música y danzando de feria en feria mientras que la este señor lo que hace es cambiarlo y adaptarlo de tal manera que la vivienda de paja, la vivienda de tierra, la vivienda de madera no vale ante la vivienda de cemento. ¿Por qué? Porque son los primeros arquitectos de Portland que es la primera ciudad cementera donde como actualmente conocemos el cemento y se industrializa entonces este grupo de arquitectos tienen que vender ese producto y son gente muy inteligente y saben que la mejor manera de hacer mella con un producto es desde la infancia no se trata de venderle una choza a un señor que tiene ahora mismo 60 años hay que vendérselo a un niño en el colegio para que cuando ese tenga 60 años quiera vivir en una choza pues igual hicieron ellos nos vendieron un cuento a todos los niños pequeños y hicieron creer a la gente que lo bueno era el cemento el cristal el acero en fin y que los que trabajaban con tierra y con que los que trabajaban con tierra y los que trabajaban con paja pues eran cuatro hippies vagos tirados sucios eran músicos eran gente de mala vida y no ni somos gente de mala vida ni somos sucios ni somos nada somos gente tan normales tan educadas quizás con más respeto que ellos hacia la humanidad y cuando habló de la humanidad hablan por supuesto de la madre naturaleza como la única diosa que existe para mí la pachamama le dicen hasta ahí bien hoy como te decía retomando lo de antes hoy en día las chozas bueno pues hemos conseguido o estamos consiguiendo hacer casas que son de lujo ten en cuenta que una cubierta vegetal tiene hoy en día una vida de 30 años mínimo y hablo de lo más mínimo o sea podemos alargarla si utilizamos materiales de esta nuestra época como son tableros de madera y no se ve y creamos techo y ponemos telas transpirables de algodón pues alargamos más el tiempo pasa como cuando hablan de la electricidad oiga ¿por qué tenemos que poner electricidad con tubos de plásticos enterrados en las paredes? oiga ¿por qué no utilizamos fundas de algodón para envolver el cable? ¿por qué no utilizamos fundas de cáñamo que existen que están en el mercado que se venden? además mi abuela ponía eso y funcionaba aquellos cablecitos que se veían por la pared en blanco en color marfil ¿por qué tenemos que tener un mecanismo eléctrico de plástico ¿por qué no tenemos un mecanismo de una porcelana bonita fina bien trabajada o un trozo de piel con un mecanismo actualizado que tú llegues ¿por qué? no plástico es más barato correr más tiene menos durabilidad de vida contaminamos más ensuciamos más en resumida conclusión no avanzamos lo que hacemos es retroceder y al mismo tiempo dañar el ecosistema y a todo lo que nos rodea muchas veces me dicen bueno y usted que pone para el sistema de las aguas las ha puesto siempre cerámica vidriada no tengo por qué poner un tubo de plástico tampoco no entiendo por qué ah es que voy a la ferretería lo compro yo no voy a la ferretería yo voy se lo digo a mi amigo Juan necesito 20 metros de tubo y Juan en su horno con su arcilla buena bonita y me prepara a la vidria oye y ahí está y no se atasca al vidriado no se le pega la grasa no se le pega el jabón una choza es una vivienda actual y si tuviera lo que estamos haciendo hoy en día te sorprendería nosotros hacemos bloques que son bloques de vivienda de dos y tres de altura completamente con materiales pero no porque lo hagamos es que se ha hecho de siempre los desiertos se han hecho de drascacielos de tierra o sea se han hecho pero que ¿cuáles son los componentes que tiene que tener una choza para comparar con construcciones de cemento una choza tiene que tener a lo mínimo ¿qué? a ver una choza lo primero que tiene que tener es mucho amor y mucha verdad eso es primordial algo que no existe en la construcción convencional porque están hechas con manos de obra esclavas que son gente que van a trabajar y el trabajo se concibe yo lo concibo como una esclavitud por eso yo no trabajo nunca he trabajado me he negado a trabajar soy un creativo y hago lo que me gusta lo hago disfrutando y lo hago con amor entonces una casa una choza es una casa y hay que hacerla con amor porque ahí lo que van a vivir son personas personas entonces para mí las personas todas son dioses cada persona es su propio dios para mí por lo tanto yo no hago casa no hago choza lo que hago son catedrales para una persona hay quien la hace para un dios omnipresente que al final termina viviendo un señor con una túnica negra o blanca o del color morada no yo hago catedrales para las personas reales que son los verdaderos dioses tú 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 yo todos los humanos somos nuestro propio dios y merecemos la dignidad de vivir en un palacio y ese palacio puede estar hecho de qué los que yo hago están hechos de tierra de piedra de paja de pasto de madera los materiales que la madre naturaleza me brinda a mi alrededor decía el refrán dice mi padre que el pasto para la choza y el agua para el carbón el más cercano es el mejor con esto te quiero decir que los materiales no hay que desplazarse a buscarlos están en nuestro entorno hay un conocimiento y una dedicación a ese trabajo para que sea pulcro para que sea real para que sea verdadero para que sea de calidad porque si tú no sabes se te terminará cayendo la pared si tú no sabes poner faja pues se terminará lloviendo el techo si tú no sabes en qué fecha tienes que cortar la madera pues se te terminará pudriendo es un conocimiento el mayor conocimiento para la construcción está en el campo cuando tú conoces el campo cuando tú conoces el campo conoces los materiales cuando tú conoces los materiales cuando digo de conocer los materiales hablo cómo nacen cómo se reproducen es historia viva y tienes que saberlo tienes que conocer de primera mano no puedes dejarlo ahí a no sé a ver qué ocurre no 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 eso no es a ver qué ocurre hay en conocer quién vive quién vive en ese hábito si tú vas a cortar una caña quién vive en el caña y si tú vas a cortar una madera de castaño tú tienes que conocer el castaño saber el producto de cómo ha nacido ese árbol cuántos años tiene y que si produce un tanino o otro si si va a manchar si no va a manchar si este insecto la vaca si el otro no eso es con todos los materiales y luego están las técnicas de trabajo las técnicas se han desarrollado siempre según la región la zona las maestras la maestría de cada uno de cada región pero siempre han sido perfeccionadas para cubrir las necesidades de que cumplan la función un techo una cubierta una cubierta tiene una función que cumplir toda en primer lugar que no entre agua en segundo lugar que no entre calor ni frío en tercer lugar que proteja toda la vivienda entonces el gorro es muy importante entonces se ha perfeccionado para que cumpla todos esos requisitos de hecho la cubierta de paja es la más antigua que existe por algo será señor yo no creo que mi abuelo se quería mojar nadie se quiere mojar ni dormir en un techo que se moja eso ocurre hoy con los techos que se están haciendo de hormigón y de otros materiales como el plástico la chapa y todas estas porquerías no tienen otro nombre suciedades son materiales sucios que lo que hacen es contaminar yo te hablo de materiales limpios materiales de cercanía otra cosa muy importante a la hora de una construcción en la choza o en la que sea son los pies los cimientos lo que nosotros llamamos las botas una vivienda tiene que tener unas buenas botas porque el agua de la lluvia entra por debajo si tú no tienes un buen calzado te vas a mojar el pie y si te mojan los pies te vas a resfriar te vas a sentir mal e incómodo entonces tienes que tener un buen calzado y eso comienza por una buena cimentación en una casa con un buen drenaje eso se hace con una piedra se hace con una piedra de un tamaño como un puño y se hace con una piedra de aristas porque si tú pones una piedra redonda de bolos rodada la humedad sube por capilaridad porque se corre hacia arriba entonces terminaremos teniendo humedad si le pones un plástico que es lo que ponen hoy eso lo que hace es ahogar porque no transpira y los materiales tienen que transpirar porque si tú te envuelves aquí en el brazo una bolsa de plástico al final lo que vas a hacer es que se te pudra la piel pues igual le pasa a tu casa entonces por eso es ahí donde está ese conocimiento del saber cómo utilizar esos materiales y qué materiales son los que hay que utilizar y por qué se utilizan de esta manera porque si no lo sabes pues te dará igual y dirás esto es lo mismo no, no es lo mismo hay un por qué esto no lo he inventado yo lleva la humanidad es muchas personas las que han avanzado ¿qué ocurre? cuando tú haces una pared que haces de piedra si tú quieres dejar la piedra vista el hombre siempre ha labrado la piedra por eso existen las catedrales las iglesias todos estos grandes edificios los palacios los castillos todos estos grandes edificios tan nobles tan hechos de piedra por maestros canteros y artesanos donde la piedra está labrada a mano y encaja una dentro de otra perfectamente no vale un canto y pues para eso entonces se le pone se le pone una argamasa se le pone un mortero de tierra se le pone un mortero de cal y esa piedra al llevar mortero lleva muchas juntas por la junta la humedad se transmite de dentro de fuera hacia adentro por eso se reviste por eso hay paredes de piedra que están revestidas porque no están bien labradas no son trabajos finos de cartería igual pasa con los trabajos de tierra no luego hay cosas que no tienen sentido ¿qué sentido tiene? yo soy del sur de Europa vivo en el norte de Asia me he criado aquí y he nacido aquí ¿tú crees que aquí tiene algún sentido crear un jacuzzi? una sauna no, mire usted una sauna la hace usted en Finlandia la hace usted en Noruega aquí me hace usted un chiringuito en la playa para tomarme un tinto y un poco de sombra mientras que la cigarra está cantando yo estoy a la sombra con un refresquito y dándome un chapuzón en la playa pues no la gente pretende hacer una sauna aquí y en Noruega quieren hacer un chiringuito de playa y así no funciona eso es una locura donde fuese cuando viajas te das cuenta que que todo gira al revés los países mientras menos poder adquisitivo y económico tienen cuando tú viajas por esos países resulta que la gente la gente no quiere ser pobre como no quiere ser pobre identifican la pobreza con la vivienda ¿por qué? eso ha pasado en Europa esto no esto no esto ha pasado aquí aquí todo el mundo quería ser vivir como el ducado como el duque como el conde como el marquesado como el marqués como el señorito como el rey todo el mundo quería vivir en un palacio y aún quieren estamos en ellos maestros como tú me parece que hay menos cada día cada uno se especializa y ya nadie ya ve todo esa es ese es otro problema con el que nos estamos encontrando es un problema que viene marcado de la nueva construcción que es la del especialista o sea aquí los oficios se han marcado y tú eres alicatador selador tejero estudios turistas carpintero anestesista sandanero luego el que de todo tiene que saber un poco es un técnico es un arquitecto que tiene un conocimiento de estudio que con el tiempo es verdad que la obra lo aprende pero para construir hoy en día se antepone el destruir construir es destruir le vamos a construir pero para construir tenemos que destruir aquella montaña a la construcción como tal igual la conocemos no le quedan 40 o 50 años estoy convencido que le quedan bastante menos siempre va a existir el tonto que se va a seguir dejando engañar pero bueno eso es somos muchos y muchos somos tontos nos dejamos engañar yo soy el primero que me dejó engañar ¿cuál es el futuro de la construcción? el futuro de la construcción está claro que es volver a los materiales limpios y apartarlos a esta época ya está es que no hay otra es que no existe es que no puede haberla que ya está bien de lo que caminan ya está bien de esa falta de respeto eso es cuestión de tiempo y ya te digo que no es mucho tiempo eso va a traer consigo va a traer consigo el volver a la maestría volver a buscar el maestro albañil que bueno que tiene un conocimiento más completo en tierras en piedras en madera no se van a perder un oficio porque no se tiene que perder pero si va a haber una persona más responsable más consciente que puede parar unos pies a un oficio para decirle oye 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 pero a hecho los quiero de esta manera los quiero que haga este daño y es cuestión de tiempo no hay otra es verdad que quedamos cada vez menos lo tenemos muy gubernamental los gobiernos no tienen nada esto cuando hablo de esta manera parece que estoy llorando que estoy pidiendo limón no mire usted yo no necesito nada de ningún gobierno de verdad que no no necesito subvenciones no necesito ayuda yo no necesito que me den un puesto de trabajo para juntar una escuela yo no necesito nada yo tengo de todo siempre lo he tenido mi trabajo es lo único que me va a dar es mi mayor oral mi trabajo está ahí mi constancia mi día a día mi conocimiento está ahí me equivoco y acierto como todo humano no soy quizás busco la perfección pero la perfección que busco la busco dentro de la imperfección dentro de lo natural no lucho contra lo natural no me gustan las aristas no me gustan las aristas porque en la naturaleza no las veo por eso busco siempre la sensualidad la turba busco más la poesía me gustan las poesías me gustan los colores me gustan las cosas sencillas las cosas bellas me gustan los cuerpos me gustan las mujeres me gustan los hombres me gustan los hombres me gustan los cuerpos y me gustan los hombres me gustan los cuerpos qué bonito es el cuerpo me da igual que sea un hombre o qué? porque no despierta ya no es no hay ningún atejito o sea eso es una atracción hacia belleza igual me ocurre con los aurexs No, yo no, o con la planta, no se trata de que yo sea un holgado de la caña, no, yo sé, no. Yo cuando veo una mata de trigo me gusta igual, que cuando veo una pipa de girasol compacta, y cuando veo un mimbre me gusta, o una palma crece. ¿Por qué? Porque lo que realmente me gusta es la belleza, el movimiento. Esa... ese movimiento, esa sensualidad que hay, esa poesía, entonces eso es muy importante. El futuro, de hecho, cada vez lo veo a esperanza novia, ya te lo he dicho. Creo que no va a tardar mucho y que la humanidad se dé cuenta. Va a empezar en Europa y ha empezado el movimiento, gracias a esto que le llaman video de exclusión, gracias a la voz, gracias a los ecos, gracias a los anti-sistemas, gracias a todos estos movimientos, minoritarios, femininos, todo este tipo de comentarios, a los artistas que son... que en el caso son minoritarios, pero que al final somos tanto, 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 que al final vamos coincidiendo, y vamos coincidiendo, ya no en los caminos, que sí, que es muy amplio, sino en los hechos, en los deseos, como que nos gustaría dejar a lo mejor, dejar a nuestros inventores, ¿no? Es una manera de sumar, de poner un granito más de arena en esta pirámide, o en esta cúpula, o en esta obra que entre todos tenemos que crear. y ya está, y ha llegado, ¿no?, ya, el cambio climático es una cosa real, es una cosa que hay que tener mucho remedio, mucha solución, y tiene que ser a raíz de pequeños detalles, y de vencer, para vencer al enemigo grande, no podemos ir a pecho de todo. y tenemos que ir formando una muralla, pidiendo que ellos vengan, que nosotros... Ellos, mira, están, ya, a mí me hacen muchas gracias, me guste, me hace ilusión. Una cosa que te voy a decir, las grandes empresas, a niveles nacionales, internacionales, ya llevan en su logo una hoja verde, una casita... una casita... Sí, lleva el marketing... No, pero no es verde, solo la... solo el cartel que pueden ir. Ya, no, ya lo sabemos, pero ya es muy fácil. Ahora está en nosotros el hablar con ellos, y hacerles ver que tienen que dar otro paso, mano. Que no solamente se pueden quedar con el cartel. Mira, yo ahora... El poder está en los consumidores. Mira, yo llevo una lucha solitaria, que no creo que sea un poco solitario, pero ya sé que cada vez... las redes sociales... han dado que sea una ventana. Entonces cuando... tú quieres... hacer algo... yo lo que hago es ponerlo en las redes sociales. La sencilla razón es que sé de que mucha gente lo van a seguir y lo van a ver, y otra mucha gente lo van a copiar. Entonces yo lo que quiero es que lo copien. Lo más me gusta es que lo copien. Porque es señal de que algo está bien hecho. Ahora hay una batalla que yo baño... luchando. Estoy en la grande empresa. A nivel nacional. Porque quiero que ya... en su grande... edificio de... 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 oficinas... de pasenes... de zonas industriales... en Polines... en... en... las grandes ciudades... que sean ya... que ya sean vio. A ellos no le puedes vender tradicional o atemporal. A ellos le tienes que vender vio porque es... es lo que vende. Es la marca... es lo que vende. Entonces... yo le digo... venga... vamos a hacer... porque no hace un edificio vio. Entonces yo busco arquitectos y gente... para... que hagamos un proyecto para ellos. Con materiales... con una belleza... para que ellos vendan ya su edificio. O sea que... que vendan con el ejemplo. no con la pegatina. Pero bueno... es importante que ya... por lo menos... hemos conseguido entre todos que ellos... que se contenga la pegatina. Porque realmente... la mayoría de nosotros... yo lo veo... que lo que estamos todavía es la pegatina. Porque luego... en los hechos reales... la gente no está. La gente sigue conduciendo un coche. Reclamamos una bicicleta con una pegatina. Pero vamos en coche. Reclamamos... que no contaminemos... que no tenemos un móvil. que lo sacamos de una mina... no sé qué. Lo sacamos contradiciéndonos... continuamente. No se puede ser... más papa... o más papista... que el papa. Ya decía... ¿no? Arroba lo que es de Romero... y yo decía lo que es de la iglesia. Bueno... eh... yo creo que vamos por buen camino. Creo... creo que vamos por buen camino. Para mí... que ellos se pongan los locos... me parece genial. Y que se hagan ellos propietarios... me parece genial. Ahora... tenemos que intentar de venderles... los edificios. Y a poquito a poco... Oye... y de hecho... muchos de ellos... muchísimos de ellos... eh... lo que pasa es que esto no se sabe... viven en casa... en casa... en casa... en casa... sí... sí... eso no lo sabe la gente... pero digo... yo hago mucho... hago mucha construcción para la gente... tengo... mis clientes... tienen... un poder adquisitivo... alto medio... medio alto... más bien alto... que medio... y... y... apuestan por... por la construcción... en su casa... porque saben de la calidad... saben ellos... aquí saben mucho de la calidad... y más ellos... estas personas son gente muy inteligente... eh... estar ahí arriba... y ser capaz de... de generar... todo lo que genera... de la manera que sea... a través del engaño... o a través del marketing... como haga... no sé... te muestra que son inteligentes... pero... hoy en día... se puede construir una casa... bueno... una biocasa... eh... cuando uno no tiene mucho dinero... salud... salud... porque... eso lo vemos mucho... que la bioconstrucción... con la marca Bio... siempre es de los ricos... no hay visto... a gente pobre... que tenga una bioconstrucción... claro... pero ese es por otro motivo... ese... ese es por otro motivo... ese es por otro motivo... eh... eh... si tú quieres... tú eres pobre... si quieres una casa... lo mejor que haces... es hacértela tú... por la sencilla razón... de lo que es autoconstrucción... con la sencilla razón... de que entonces... tú lo que quieres... es que yo trabaje... y mandarme a trabajar... vale dinero... lo que vale dinero... realmente... es la mano... digo... lo que haces tú... como una persona... pobre... tiene dos salidas... tres... la autoconstrucción... para ellos... lo mejor que haces... es asesorarte... con un maestro... que te va a cobrar... nada y menos... porque... al final... te dice... bueno... yo te aseguro... por hacerte... tu casa... tres mil euros... por hacerte... un seguimiento... un asesoramiento... el capitalismo... va comiendo... continuamente... no para de comer... entonces... a él... no le interesa... tiene... unas inversiones hechas... unos parámetros marcados... que vienen... de generación... en generación... su padre... hizo una inversión... muy grande... y... él la tiene que amortizar... él... va a dejar... otra inversión... nueva... para su... promedio... pero... eh... tenemos que estar... muy despiertos... para que... intentar de que... la próxima... eh... inversión... que haga el capitalismo... sea ese... el respeto al medio ambiente... yo hablo del respeto al medio ambiente... general... que sea lo que es... el cambio climático... lo que es la lucha... la lucha... la lucha... del salvar... el planeta... ¿no? y en ella... pues... en mi parte... entra lo que es la construcción... y... la que intento de... de hacer realidad... ¿no? de que a través de mi construcción... o de la construcción que yo hago... o de la construcción que hace mucha gente... que... sea... sea... parte del futuro... lo que viene... el cambio está en nuestras manos... y yo creo que estamos en el camino... te lo he dicho... estamos en el camino... estamos en el camino... es muy lento... nosotros no contamos con las armas... que encuentran... que tu... mi voz no te escucha... tu voz no te escucha... la de ellos sí... un político dice... voy a ir a cagar... y se pegan tres días en la tele diciendo... el político ha dicho que vaya a cagar... y todo el mundo sabe... que el político ha ido a ser... caquita... tú no... tú puedes reivindicar lo que... bueno tú... científico... una persona que ha estudiado... una persona con unos conocimientos... una persona con una maestría... esa gente no se le escucha a los artistas... cuando han muerto... ahora también se le dan... en su vida... ¿tienes un mensaje positivo... para acabar tu entrevista? creo que todo ha sido positivo... de verdad... decido a vosotros dos... desearos lo mejor... y daros las gracias por estar aquí... muchas gracias... de verdad... gracias a ti... estaré agradecido siempre... y siempre lo llevaré ya conmigo... no olvido nunca... &. &. &. &. &. &. &